¿Qué te llevó a aceptar el reto de mira a quien salta? En realidad lo que me llevó a hacer este programa y a decidir que sí es la disciplina. La disciplina y la constancia que te da estar en un programa de televisión donde tienes que marcarte unos horarios, donde tienes que entrenar un deporte distinto. Cuando tienes ya una carrera en lo tuyo, un poco te acomodas, tienes como unos gags que son los que siempre vas haciendo y tienes tu propio método. Pero para mí venir a mira a quien salta, yo que soy un animal de tierra, flamenco, aprender a volar, ha sido como una superación increíble. Y sobre todo eso, la disciplina de que me manden. Yo siempre he estado acostumbrado a dirigir mi propia compañía y que ponerme a las órdenes de alguien me ha costado mucho, sobre todo porque el deporte es más estricto, no tiene nada que ver con el arte, que es mucho más efímero. Así que, bueno, para mí una experiencia increíble porque trabajando con un grupo, trabajando con un equipo, siendo igual que todo en la misma sintonía, sin ninguna preferencia, sin poder ser caprichoso, he tenido que atarme mucho en corto y ha sido muy... está siendo muy difícil porque uno no se acostumbra a que le manden. Y sobre todo cuando has estado en otro lado, siempre he estado en este tipo de concursos yo en el jurado y ahora ponerme de esta parte para que me juzguen, eso es más difícil. Pero bueno, yo creo que esa es la valentía, ¿no? Esa es la verdadera valentía, una vez juzgar y otra vez dejar que te juzguen. ¿Crees que tus compañeros han llevado igual de bien el tema de la disciplina? Bueno, yo creo que todos nos lo hemos tomado bastante bien. No es fácil... cada persona ha jugado en su competencia, cada persona ha intentado hacerlo lo mejor que ha podido, pero yo creo que aquí, en el deporte, cada corazón tiene su propio método y cada... porque juegas con la valentía, con la destreza... Aquí este no es un juego de estrategia, es un juego de valor y de romper barreras del miedo, ¿no? Bueno, por ejemplo yo, mi juego está siendo ver los toros desde la barrera, arriesgar hasta un cierto punto que no supere el límite y intentar, si llego a la final, ahí ya jugarme todas mis cartas para poder hacer un buen salto, ¿no? Lo más complicado, sin lugar a duda, es la convivencia grande con un grupo de personas. Yo estoy acostumbrado a vivir muy... a mi libre albedrío, con mi grupo de amigos y, claro, salir... Yo aquí solamente conocí a dos personas o a tres, digo más íntimamente, ¿no? Algunos les conocen... no sé, para mí estar aquí encerrado en un programa de tele en realidad con personas que no conozco porque el que había hecho anteriormente iba con la madre de mis hijos, con lo cual iba con alguien con un apoyo, pero aquí llegas solo, te encuentras con un grupo humano de personas que cada uno es de su padre y de su madre... no es fácil, no es fácil la convivencia, pero bueno, ha sido y está siendo muy bien, no ha habido grandes discusiones para nada, todo muy políticamente correcto, pero bueno, yo tengo mi grupo de aliados, mi grupo de personas con las que yo tengo más afinidad, personas que son más, a lo mejor, adultas de cabeza y que más que esa competencia dura de querer dejarse la vida y matarse, pues quieren llevarse un amigo, ¿no? Yo también quiero, aparte de aquí saltar, llevarme un amigo y que también se vea un rafo amargo que hace mucho tiempo que no se conoce o no se ve, ¿no? ¿Te ves con posibilidades de ganar? Hombre, yo creo que todos los que estamos aquí, si estamos aquí es por algo, si estamos compitiendo, a priori parece que son otros competidores los que tienen más posibilidades de ganar, los que se tiran sin miedo, los que son más kamikaze, los que son más, tienen una brutalidad más humana de lanzarse, pero yo creo que ese no es el secreto, el secreto es también además controlar la entrada, controlar la caída, que el salto esté bonito, que el salto sea elegante, bailar en el aire, entrar bien al trampolín, o sea, no es llegar y tirarse, si no, no tendría gracia, sería un segundo muy fácil, antes de saltar hay que hacer muchísimas más cosas, entonces, bueno, puedo tener alguna posibilidad de ganar. Gracias.